Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Algunas veces para quienes andamos en moto y rodamos solos, el poder estar en comunicación sin depender de la cobertura de un celular resulta clave o resulta bastante bueno para tranquilidad tuya y de la gente que te espera en casa de regreso. ¿Cuál es el problema de tu celular? Pero quisiera mostrarles justamente como las bondades de este pequeño aparatito que es el Garmin Enrich Mini. Básicamente este aparato es un intercomunicador satelital. ¿Cómo funciona? Pues bueno, este aparato tú tienes que ingresarlo en un plan que pagas justamente una inscripción y pagas una mensualidad dependiendo del uso que vayas a darle y la intensidad de uso que vayas a darle. Estos planes son muy flexibles porque tú puedes cancelarlos en cualquier momento cuando piensas que no lo vas a estar utilizando y puedes activarlo nuevamente a través de la página de internet de una forma muy sencilla. Este pequeño aparato que ahora vamos a encender tiene la funcionalidad o entre sus funcionalidades está en el que tú puedas enviar mensajes de texto desde este aparato hasta cualquier celular y recibir las respuestas también como mensajes de texto. La forma en la que trabaja es que tiene una antena como lo pueden ver acá y se conecta a una red de satélites que prácticamente están en todo el mundo entonces en estricta teoría este aparato funciona en cualquier lugar del mundo y como les decía tú puedes utilizarlo para intercambiar mensajes con quien tú quieras tiene también una forma en la que tú grabas ciertos mensajes predeterminados para que los puedas estar enviando como para que puedas mostrar dónde inicia tu camino o si ya llegaste a tu destino de una forma muy sencilla tiene también la capacidad para estar compartiendo tu ubicación y hacer un seguimiento de tu ubicación y compartirla precisamente con tus familiares o con quien tú quieras y de esa forma la gente pues va viendo el progreso de tu ruta y en algunos paquetes un poco más avanzados de estos que les platico que tú contratas pues tienes también un servicio de meteorología que te permite pues estar teniendo algunos datos mucho más precisos en cuestión de tu viaje y de todo el tema meteorológico este aparato tiene una aplicación en el celular esa aplicación en el celular hace mucho más sencillo la operación porque lo que tiene este aparato, bueno, son muy poquitos botones tiene su botón de encendido en la parte superior tiene un botón para ir arriba o abajo en los distintos menús que te van saliendo y del lado derecho tiene un ok y un regresar y aquí viene pues la parte más interesante del servicio que tú contratas a ver si se alcanza a ver ahí, pero dice SOS debajo de este pedazo de plástico que ahora voy a remover hay otro botón que está protegido así para que tú no aprietes accidentalmente en ese botón, si yo lo presiono, lo mantengo presionado justamente va a lanzar una señal SOS a un centro de cobertura de Garmin y ellos van a cachar esa señal y justamente pues van a tratar de comunicarse contigo para saber si estás bien, si necesitas ayuda y bajo ciertos protocolos, pues bueno, ellos van a estar buscando ver cómo con autoridades locales dependiendo de la ubicación donde tú estés pues hagan llegar ayuda para un posible rescate o una posible ayuda que tú necesites de emergencia y bajo tu situación que te encuentres en ese momento pues no exista otra forma de hacerte llegar ayuda porque no tengas precisamente como les decía al principio pues cobertura de tu celular para hacer una llamada entonces de esta forma tú aprietas este botón SOS lo cacha un centro de servicio y va a enviarte, va a comunicarse contigo va a seguir cierto protocolo y pues va, si lo necesitas, a enviarte ayuda finalmente una parte muy padre de esto o algunas de las características ya físicas del aparatito es que pues es muy práctico es muy pequeñito si se fijan pues cabe en la palma de la mano es bastante, está bastante bien hecho de un plástico de estos que que hacen que sea pues bastante rudo su uso y que no lo estés maltratando tiene atrás esta pequeña correa y un pequeño mosquetón para que tú puedas poner ya sea en la ropa o en algún lugar cercano a ti para que lo tengas en todo momento accesible y Dios no lo quiera pues lo tengas que utilizar con esta parte del SOS ¿no? lógicamente esto al estar conectado a la red satelital pues en la aplicación puedes ver mapas puedes grabar puntos puedes hacer algún recorrido porque pues justamente tiene un GPS que te va a a dar algunas de las características de de uso de los GPS a veces de seguir una ruta o de grabarla ¿no? o de grabar un track entonces pues bueno este es una chulada de aparato para quienes rodamos solos se convierte pues en tu tranquilidad en tu forma de decir bueno si en algún momento me pasa algo pues hay la forma en la que me localicen y este y puedas pedir ayuda y bueno el precio de este aparatito ronda los 350 400 dólares este sin embargo pues bueno creo que es una inversión que pues es bastante buena para tu seguridad y en ese sentido pues bueno no hay no hay no hay que escatimar si si se puede hacer la inversión pues es bueno hacerla si ruedas solo es bueno tener una cosa así es lógicamente quienes ruedan solo si yo he rodado solo muchas veces sin este aparato no es algo que necesites tener necesariamente para rodar o que tu viaje se haga imposible si no lo tienes pero bueno te da mucha tranquilidad te da te da para que tu mente esté concentrada en otras cosas y no necesariamente en en estar siempre en modo de supervivencia bueno como les comentaba yo no soy ningún experto en este aparato sé usar las las funciones básicas justamente de estar enviando mensajes de revisar si está funcionando apropiadamente de recibir mensajes de texto y todo esto afortunadamente nunca he tenido que usar el SOS pero bueno si tú estás buscando una guía mucho más detallada ya en el uso específico de este aparato te voy a poner en la descripción algunos links a videos que yo en su momento revisé y que me sirvieron mucho justamente para tomar la decisión de qué aparato comprar en el mercado básicamente hay dos o dos que son como que los más importantes los más grandes uno de ellos es este Garmin y pues bueno yo justamente me decidí por este viendo viendo esos videos el funcionamiento etcétera me terminé de convencer de vuelta ustedes tomarán la mejor decisión les dejo ahí los links de la información y nada los sigo viendo por ahí en el camino saludos para que se hagan